bien ya lo tenemos conectado, ahora vamos a hacer la prueba que esto funcione saben que choco? tengo miedo wey, a la una, a la dos, a las tres hola que tal mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo o también a un nuevo tutorial, en esta ocasión quiero mostrarles, quiero enseñarles cómo iluminar nuestro set de grabación, en anterior ocasión les enseñé cómo más o menos adornar, decorar nuestro set de grabación, así como tenemos atrás nuestro fondo, en esta oportunidad les vamos a enseñar cómo iluminar nuestro set, estamos grabando de noche y bueno necesitamos mucha luz, iluminación que nos viene a nuestra cara, a nuestro cuerpo para que las imágenes salgan muy bien, ya que muchas veces la luz de nuestra sala, de nuestro cuarto o la luz del día también muchas veces no nos ayuda porque estamos dentro de un cuarto a no ser que encontremos un aire libre o afuera en la calle, en un campo, en un parque, entonces cuando grabamos de noche en mucha ocasión nuestra imagen se oscura, entonces con esta iluminación que les vamos a enseñar es muy sencilla muy casera, muy casera, si necesitas pocos recursos, no necesitas muchos recursos, es económica, entonces los invito a seguirme y a darle mucho me gusta, puedes suscribirte a nuestro canal acá abajito, así que los invito a seguirme para que aprendan junto conmigo a hacer nuestra iluminación de set para armar nuestra luz de iluminación necesitamos todos estos materiales un cable de extensión de 4 metros más o menos dependiendo donde este se enchufe un soquete un interruptor que sea así de esta palanquita un foco o lámpara una cinta aislante papel de aluminio una tijera silicona silicona o pegamento capicola ahora en esta parte vamos a colocar el soquete en esta punta tenemos la otra punta aquí que te va a enchufar entonces esta vamos a conectar acá vamos a pelar estos cables y ya está ahora vamos a pelar otra parte que salgan las puntas de los cables ahora la segunda parte vamos a colocar este interruptor que significa esto va a ir ahí con el foco y esto va a ir un poquito más atrás más o menos unos 40 centímetros del soquete cortamos aquí cortamos en esta parte sin miedo no va a tener dolor ya está pelado esta parte ahora hacemos lo mismo con la otra punta ahora vamos a colocar este interruptor vamos a detornillar acá sacamos los tornillos abrimos la cajita sorpresa ya está creo que le he pelado solo también solo tenía que haber cortado un solo lado somos principiantes así que estamos aprendiendo juntos solo se va a utilizar un lado si te vamos por el poquito esta despeinado como dos vamos a meter huequito entra huequito sube 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 si era así porque no me lo dijiste antes una vez lo tengamos acá entonces que es lo que vamos a hacer vamos a liar vamos a liar en esta parte del tornillo así siempre hacia el lado derecho porque una vez nosotros tornillamos aquí va a ajustar va a ajustar ¿entiendes? queda bien sujeto vamos a colocar vuelta esta perlita hacemos lo mismo y al otro lado sacamos la perlita una perlita de este tubito una vez ya tengamos sujeto los cables entonces vamos a proceder a cerrarlo como estaba antes ahora que hay que hacer un poquito más de fuerza ya está cerrado ya está cerrado procedemos a colocar nuevamente los tornillos ahí está ahí está atornillamos unimos esta parte nuevamente bien ha quedado de esta forma así vamos a colocar el poquito acá y vamos a hacer una prueba ya ya bien ya lo tenemos conectado ahora vamos a hacer la prueba que esto funcione saben que choco tengo miedo wey a la una a la dos a las tres ahhh hubo luz sí entonces significa que está el trabajo perfecto y hecho tararara remolume no hay luz si hay luz no hay luz en esta segunda parte lo que necesitamos ahora es la caja necesitamos el papel de aluminio pegamento tijera entonces vamos a forrar esta parte con el papel de aluminio primero vamos a cortar esto entonces vamos a proceder a cortar estas orejas vamos a cortar estas orejitas ahora para que se vea más bonita nuestra caja la vamos a forrar con un papel forrador entonces vamos a empezar a forrar nuestra cajita cajita bien aquí hemos acabado la cajita ya está bien forradita como ven ahora en esta parte vamos a borrarlo con papel de aluminio entonces hay que cubrir hay que cubrir toda esta parte con papel de aluminio entonces mano a la obra bueno colocamos así un poquito todo arrugadito no queda más de otra y por parte se rompe porque el papel es muy tierno pero de todas formas va quedando muy bien ya hemos borrado nuestra caja con aluminio ha quedado así como ustedes lo ven ahora lo que necesitamos a otra parte es colocar este soquete en esta parte aquí entonces vamos a hacer un hueco acá para que el soquete entre acá una vez hayamos tenido el hueco entonces tenemos el soquete vamos a colocarlo ahí a hueco y luego tenemos que asegurarlo entonces el soquete queda ahí queda bien bueno queda firme necesita de ponerlo queda así ahora en esta parte de aquí vamos a colocar nuestro interruptor entonces hemos concluido nuestro trabajo ya la lámpara está acá bien forradito ahora haremos la prueba tenemos nuestro interruptor aquí en nuestra mano cuenta de uno dos y ahí está nuestra lámpara enfoca muy bien hemos hecho un buen trabajo los no hay los hay vamos a hacer la prueba bien mis amigos hemos concluido nuestro trabajo espero que les guste espero que hayan aprendido a trabajar ahora quiero mostrarles cómo quedó nuestra pantalla o nuestra lámpara de iluminación de nuestro set de esta forma ha quedado nuestro trabajo nuestra lámpara nuestra pantalla para iluminar nuestro set de grabación ahora estamos grabando con la pantalla bien iluminado ahora les muestro cómo queda con la pantalla apagado así de esta forma quedamos con la pantalla apagada sólo con la iluminación de nuestro cuarto entonces ahora encendemos nuevamente la pantalla como ven quedamos bien iluminado entonces mi amigo hemos llegado al final de nuestro video espero que les guste le den mucho me gusta y suscríbete a nuestro canal y agradecemos nuestra fotógrafa que se nos ha metido o nuestra camarógrafa por haber dicho hola hola ¿qué tal mis amigos? Chely ya te cuenta por parjillo agradecemos por ayudarnos en esta parte de la cámara nos vemos en el próximo video